¡Vamos con el momento pico del mañanero! ¡Barcelosito! ¡Por fin en vivo! ¡Barcelosito! ¡Solo aquí, en el mañanero! El rey de los soldados. ¡Batayma! Sí, exacto. Hoy tú le has comprado exclusivo. Pero me dijeron que era exclusivo. No, no, es media turma, ¿no? Pero aquí primero. ¡Claro! ¡Ah! Donde todo se supo y donde todo se sabe. Mira, tú sabes que yo tengo que darle la gracia a Giovanni Jerez, porque todos saben que mi mamá tuvo un accidente, se partió una pierna, le tuvieron que operar. Y en el momento, el que me secorrió primero fue Giovanni Jerez. Oye, sin conocerme, mandó una silla de ruedas para donde mi mamá... Oye, esa silla de ruedas era de una obra de teatro. O sea, principal, que eso era el elemento principal. ¿Tú sabes lo que es? ¿Lo que significa eso? Sí, claro, claro. O sea, pararon esa obra de teatro, los ensayos, para que mi mamá pudiera usar esa silla de ruedas. Y después Bolívar Valera me consiguió otra, porque mi mamá necesitaba otra de otro tipo. Y Bolívar me consiguió la silla de ruedas. Muchas gracias a ellos. Un saludo a Bolívar. ¡Qué bueno! Un saludo a Bolívar también. Felicidades por la nominación para Giovanni Jerez del 2020 y la de Manolo en el 2019. ¡Ah, bien, bien! Gracias, gracias, gracias. Entonces, miren... El 19 y 2020. ¿Tú eras el 2019? No, de las dos. Tengo una del 2019. ¡Ah, eh! Están nominados dos. Él tiene dos. Un humildemente. Claro. Humildemente. Y sin humildad también. Está nominado. Zumbando, zumbando, es la que está nominada. Zumbando, nominado. Un humildemente, sí. Claro. El próximo invitado zumbando me dicen que... ¿Eh? Un escándalo. Como debe ser. Muy fuerte. Ustedes saben que este asunto que pasó ayer con el mayor Girón, también me dio el valor a mí de decir una cuanta cosa que todo el mundo tiene que saber. Ah, ok. Mira, tú sabes que en Estados Unidos habemos una cierta persona que llegamos allá con profesiones y estamos haciendo unos trabajos. Por ejemplo, yo trabajo... Todo el mundo sabe que yo trabajo de Uber. Ok. Y yo soy profesional. Y hay gente que tienen años y años viviendo allá y no logran el sueño americano. Y tú ves gente que tienen dos semanas, un mes, y ya tienen villas aquí. Y tienen terreno, tienen quipete, tienen detalle. Y tú dices, ¿cómo que lo hacen? ¿Qué? Uy, Dios mío. ¿Cómo es? ¿Cómo que lo hacen? Entonces, yo vine aquí a destapar todo eso. Ay, Dios mío, lo digo. Ay, Dios mío. ¿A que tú bien te has traído aquí un... ¿Cómo? ¿Cómo? No, es otra cosa. A destapar. Porque mira, no es posible, mira, no es posible que tú tengas 20 años llamantándote el lomo y que tú no tengas aquí ni siquiera dónde cae este muerto. Es verdad. Eso es imposible. Entonces, mire, atención todos los cuerpos castrense. ¿Cuál es mi cámara? Esa es la que tú quieras. Atención todos los cuerpos castrense, atención la cuatro letras, atención, ¿quién más? El DNI, ¿cómo que se llama? Sí, DNI, DICRIM, sí. Yo voy a mencionar trabajos o fuente de ingreso que el dominicano hace en Estados Unidos que no quiere que se sepa aquí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Ah, Barcelosito! ¡Los archivos de Barcelosito! ¡Ay! ¡Relato con Barcelosito! ¡Ay, Dios mío, Barcelosito! No, y mención al mayor Girón que fue el que me motivó a decir esto. Sí, pero por fin, Barcelosito, ¿qué es lo que tú quieres decir? Porque ya llevamos siete minutos. Primer trabajo, primer trabajo, primer trabajo, baña perro. ¿Allá se baña perro? Sí. No, pero no, no, no. Y lo pagan bien. No, pero mira, hay gente que tienen, oye, torres aquí, trabajando de baña perro. No, pero perdón, perdón, yo tengo entendido que el perro americano se baña solo. ¿Quién? El perro americano se baña solo, lo han dicho. ¿Con dos? ¿Cómo va a ser? Sí, va a ser, Lucito. ¿Qué otro trabajo va a ser? Bueno, así mismo también como se bañan perros, también se pasean perros. Ah, se pasean perros. Y eso pagan más, porque tú puedes, hay un Uber de perros. ¿Un Uber de perros? Sí. Aquí hay perros que hacen Uber. Marió la prima mía. ¡Oh, claro! Sí. Pero, bueno. Aquí hay perros que hacen Uber. Para decir que va al celosito. Mira, otro trabajo, mira, se me bloqueó toda vaina. Hay otro trabajo que es de Chapeador. No, 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 no. Eso es mentira. No puede ser. Allá. Allá. Sí. Pero literalmente, no es lo que ustedes piensan. Ah, Chapeador. Ah, Chapeador. Ah, qué susto. No, 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 pero pregúntate el método. Una vieja de Estados Unidos, eso no es así. No, una grama, una grama. No, una vieja grama. Por lo menos, porque perrosino, de repente, esa sí me interesa saber. ¿A quién Chapean allá? ¿Cómo Chapean ellos? No, no, yo no sé, pues yo te estoy hablando literalmente. Ah, sí. La ronda de la podadora. Y allá hay vaca. Sí. Oye, ¿por qué lo que tú crees? Tú no sabía que haya la carne para tú ponerla mejor. Tú tienes que ponerle música a las vacas. Ah, sí. También tienes que hacer el masaje. Y si le explica, arrácale. Arrácala. Exacto, Manolo, arrácala. Arrácala, Manolo, arrácala. Hay granja terapia. Arrácala, manolo. Yo, verdad, yo. Yo, verdad. Hay que hay métodos para que la carne de vaca no se ponga tensa. ¿Cómo, cómo, cómo? Si el palo se lo da la vaca con un palo de guayaba, se pone tensa. Hay que darle con uno de piñón. O si tú le enseñas una piña, entonces dale. Exacto. Y por último, Arrácala. Por último, no, matándonos. Pero mira, esto es una forma de ingreso. Esto no es un trabajo, pero hay una universidad, no voy a decir de dónde. Búsquenla en Google, que paga 75 mil dólares por un testículo. Ok. Hay gente, o sea, hay gente que dicen, esta casa me costó. 75 mil dólares. Búsquenla, yo no me hago responsable. Mira, Manolo, mirando para arriba, así, en total, yo no lo estoy usando. Se fue este chino. No, no, sí, se fue este chino. Ay, sé que tenía que ir. Ese no fue este chino. Ese no fue culpa mía. No, no, no. Bueno, Barcelosito, pues, dinos del show tuyo que tienes. Ay. En realidad, no me hace falta mencionarlo, porque las dos fechas están soldados. Ah, bueno, pero está bien. Oye ahí, Manolo. Sí, porque me dijeron que Manolo me estaba haciendo brujo. Te da, te da tú, 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 tú. Está soldado, entonces. Está soldado. Está soldado. Mi vida es un relajo, Barcelosito, qué bueno. Entras noches. Entras noches, zona colonial 321, calle Las Mercedes. Ok, va a tener invitados especiales y eso. Sí, tengo invitados especiales para el jueves, tengo a Pachulí. Ok. Y tengo a, tengo para el viernes 14, tengo a la pobre RD y también tengo a Truca, lo que es una sensación me dicen aquí. Sí, sí, sí. Y se va matando aquí, matando. Gracias, gracias, Barcelosito, mi hermano. Machete. Éxito que usted lo tiene y que Dios lo siga bendiciendo. Seguimos en Mañanero.